¿Estrena novio? A Shakira le relacionan con un futbolista tras ruptura con Piqué. Bienvenido a tu canal de entretenimiento favorito, Imarginación MX, donde encontrarás lo mejor del espectáculo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es más, Shakira ni siquiera le ha dado follow back a Iker, pues por ahora ha centrado toda su energía y concentración en resolver los asuntos de la custodia de sus hijos. ¿Pero tú cuál piensas que será el desenlace a todo esto? Como siempre, esperamos tus comentarios y agradecemos tu visita. Yo soy Andrea, es radio, narrando para Imarginación MX. ¡Hasta la próxima!